Como ministro de Planificación del Desarrollo, al señor Gonzalo José Silvestre Quiroga Soria. Juran por Dios, la patria. Quedan posesionados como ministros de Estado. El gobierno transitorio de Yanine Áñez no termina de irse, pero las denuncias en torno a presuntos hechos irregulares y de corrupción, en torno a la gente que ha sido designada para que la acompañe en esta gestión de gobierno que ya termina, continúan, suman y siguen. Sucede que se ha conocido en las últimas horas documentación mediante la cual el ministro de Planificación, el señor Carlos Quiroga Soria, habría vendido, habría comprometido la entrega de una obra durante la gestión 2018. Estamos hablando de la ruta carretera que comunica Sucre con la localidad de Llamparaes. De acuerdo a este documento oficial que ha sido firmado por el representante de la empresa Sur Integral SRL, de este caso el ministro de Planificación, don Gonzalo Quiroga, y el propietario de la empresa constructora KPN, estamos hablando de don Jorge Malfel Prado, suscriben un acuerdo mediante el cual el ahora ministro de Planificación, en aquel entonces un ciudadano común y silvestre, se compromete a gestionar, se compromete a realizar e interponer sus buenos oficios para poder adjudicar la construcción de la carretera Sucre-Lamparaes. De acuerdo al documento, por esta gestión, por esta intermediación, el representante de la empresa KPN tenía que pagarle nada más y nada menos que la suma de 1.527.000 con 500 dólares americanos. El documento que ha sido firmado el 3 de abril del año 2018, establece las modalidades, establece la forma en la cual el representante de la empresa constructora KPN va a pagarle por la intermediación y va a pagarle porque él gestione que esa ruta, ese proyecto carretero, vaya a entregarse a la empresa en cuestión. A la firma del acuerdo como tal, la empresa KPN le paga la suma de 65.000 dólares americanos. El documento al cual hemos tenido acceso, dice que luego, tras confirmarse la entrega de la obra a la empresa KPN, tras las gestiones de la obra ministro de planificación, se debe pagar 763.000 dólares americanos con 750.000. Eso, dijo o dice el documento, una vez se ejecute la planilla de avance de obra. Existe un tercer pago, de acuerdo al documento, que es de 695.000 con 13 dólares americanos cuando se concrete la tercera planilla de avance de obra. Sucede que el propietario de la empresa constructora KPN le entregó 65.000 dólares americanos al ministro de planificación. El mismo gira dos cheques. Porque sucede que al estilo de Gabriela Zapata, don Carlos Quiroga se mueve entre las esferas del gobierno para tratar de concretar la entrega de un proyecto carretero a la empresa en cuestión. El ministro de planificación firma un cheque con fecha al 3 de septiembre por los 65.000 dólares. Sin embargo, el representante de la empresa va a querer cobrar el cheque. Y sucede que el banco Visa señala que son o que es una cuenta con fondos insuficientes. El representante de la empresa KPN, don Jorge Malfer Prado, le reclama al ministro de planificación. Gonzalo Quiroga, ministro de planificación, le gira un segundo cheque por 74.750 dólares americanos. Cheque que fue tratado nuevamente de cobrar por parte del señor Jorge Malfer Prado en fecha 29 de septiembre del año 2018. Es decir, nos preguntamos, imagínese usted si don Gonzalo Quiroga, actual ministro de planificación, se dedicaba a vender obras siendo un ciudadano sin el cargo que actualmente ostenta. Imagínese usted lo que puede estar haciendo desde el ministerio de planificación teniendo en cuenta que vendió una obra del Estado por 1.500.000 dólares americanos. Una obra que al final no logró concretar, pero que sacó 65.000 dólares a una empresa constructora bajo el compromiso de entregarle la construcción de la carretera Sucre-Yamparais. Preocupa este hecho, preocupa esta situación, porque sucede que volvemos a la vieja historia de Gabriela Zapata, una persona que se dedicaba a negociar y a cobrar coimas o comisiones por la venta de obras, proyectos millonarios del Estado. Como ministro de planificación del desarrollo, al señor Gonzalo José Silvestre Quiroga Soria.